Algo romántico No sé qué estás buscando Si nunca sabes qué es bueno para ti No sé qué estás pensando Si te despiertas y duermo tan sobre contigo Me vi llegar y me endoro suavemente Tu corazón es como un ladrón de vida No sé qué estás pensando Si te despiertas y duermo tan sobre contigo Si te despiertas y duermo tan sobre contigo No sé qué estás pensando Tus mañanas escondidas Pensando tus heridas Voy limpiando tu oscuridad Y si te siento cerca Todo se ve Viene una vez más Me vi llegar Y mi corazón suavemente Tu corazón es un ladrón de vida ¡Ah! Nos vemos en la vez ¡Han! En la vez �� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!